Hola, buenas tardes. Soy Karen Ordina, enfermera especialista, trabajo para la División Salud de Socofar y hoy presentaremos monitorización hemodinámica mínimamente invasiva con el método de termodilusión transpulmonar. Antes de describir el método de termodilusión transpulmonar es importante conocer el concepto de la monitorización hemodinámica, que este se enmarca en conocer cuál es la reserva cardiofisiológica de nuestros pacientes a través de diferentes mediciones que nos hablan no solamente del rendimiento o cardiofisiológico de nuestros pacientes, sino que también se transforman en una guía terapéutica al lado de la cama del paciente. En la monitorización actual, en el contexto paciente crítico, podemos realizar tres tipos de monitorización. Tenemos la monitorización clínica, que se realiza al lado de la cama del paciente. No requiere la integración de indicadores, de algoritmos de cálculo o de otras variables hemodinámicas para su evaluación. Básicamente, este se centra en la evaluación física de nuestros pacientes, por lo tanto, tenemos medición de escalas de conciencia hasta integración de score de piel moteada. Luego tenemos la monitorización hemodinámica intermitente, que es aquella que nos entrega la medición de variables hemodinámicas globales como gasto, índice, resistencia, a través de una medición estática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realizamos un método o una técnica para la medición y nos entrega una fotografía del momento cardiovascular del momento. En la actualidad, lo que se pide o lo que se busca, más que tener una fotografía cardiovascular del momento, lo que se busca es tener un atender o conocer la tendencia del tiempo del paciente. Dentro de eso se han desarrollado y se apunta mucho a la tecnología que es continua. Por lo tanto, la monitorización hemodinámica continua es la que ha tomado gran fuerza en las unidades de paciente crítico, porque como le dice su nombre, mide parámetros continuos al lado de la cama del paciente y su metodología básicamente se centra en la integración corazón-pulmón y en la integración de la ventilación mecánica en la medición de variables dinámicas, hemodinámicas, como la variabilidad de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, y nos entrega también variables globales de rendimiento como gasto cardíaco continuo. Luego que nos orientamos en el concepto de la monitorización, nos preguntamos para qué o por qué monitorizamos. Sabemos que el objetivo principal de la monitorización hemodinámica es mantener la perfusión tisular de nuestros pacientes. Para que este concepto esencial se lleve a cabo, es sumamente importante mantener un flujo sanguíneo que permita la entrega, el aporte de oxígeno tisular, o la entrega de DO2, y es el concepto que conocemos como DO2. Conceptualmente, el monitoreo se centra en el concepto del funcionamiento cardíaco. Por lo tanto, el buen funcionamiento o el funcionamiento adecuado cardíaco impactará directamente sobre el flujo sanguíneo, y este por consiguiente sobre la perfusión, y este sobre la entrega de oxígeno tisular. Por lo tanto, el monitoreo nos mostrará el o las razones para determinar estados de insuficiencia que comprometen el volumen de expulsión latido a latido. Por ejemplo, problemas en la precarga, en la poscarga, o en la contractividad. Por lo tanto, si el monitoreo hemodinámico se centra en las tres verticales de trabajo del volumen sistólico, es sumamente importante repasar estos conceptos. ¿Qué entendemos? Empecemos con el principal, por la precarga. ¿Qué entendemos por precarga? Todos entendemos que es volumen, es líquido, es todo el líquido que le cae al paciente. Bueno, definamos bien este concepto. Es la capacidad que tienen las células miocárticas de estirarse en la fase telediastólica. Por lo tanto, tiene que ver directamente con la capacidad de llenado de las cámaras. Por eso, cada vez que yo hablo de volumen, estiría directamente proporcional a la precarga. Cuando yo tengo problemas de volumen, tengo problemas de precarga. Luego, ese volumen tiene que ser sacado del corazón con una fuerza determinada. Y ese es el concepto de contractibilidad. La fuerza para expulsar ese volumen del corazón. Luego, tengo un volumen determinado que va a salir con una fuerza determinada del corazón y se va a ver enfrentado a múltiples cañerías. Y estas cañerías tienen una resistencia que se adapta. Y una de las determinantes que influye sobre esa resistencia que a nosotros, en el intensivo, nos impacta mucho, por ejemplo, es la edad. Mientras más edad, el vaso se vuelve menos elástico, menos complaciente, y hace más resistencia. Y ese volumen adecuado que sale con esa fuerza, le cuesta salir. Y impacta el volumen que sale latido a latido y, por consiguiente, impacta directamente la perfusión de nuestros pacientes. Y ese es el concepto que conocemos como poscarga. Por lo tanto, la poscarga es la resistencia que tiene este líquido que sale con una fuerza determinada y se enfrenta a esta resistencia de los vasos. Y ese es el concepto de poscarga. Por lo tanto, precarga, que conceptualmente lo llevamos directamente proporcional al volumen, la contractibilidad, que es la fuerza para pulsar o eyectar este volumen, y la poscarga, que sería la resistencia que tiene este volumen a la salida, determinarían la perfusión final o determinarían el flujo que, por consecuente, impacta directamente a la perfusión y impacta directamente al aporte de oxígeno tisular. Bueno, ¿cómo medimos la reserva cardiofisiológica? Tenemos diferentes métodos para medir el gasto cardíaco o las reservas cardiofisiológicas o los parámetros hemodinámicos. Y el método es como la receta del queque. Muchos tienen diferentes recetas, pero todos queremos llegar a ser un queque o que nos resulte un queque. Y acá en los métodos tenemos diferentes métodos, que son la receta. Tenemos bioimpedancia, contorno de onda de pulso, pletimografía capilar, termodilusión con catéter de arteria pulmonar, termodilusión transpulmonar. Lo importante es conocer cuáles son sus características, ya que sus características van a hablar sobre las consideraciones y sobre las limitaciones de los sistemas. Me van a hacer entender cuál es el sistema que utilizo en unidad a través de sus características. Una de las características importantes de conocer de los métodos es su medición, si es una medición directa o indirecta. La mayoría de los métodos son indirectos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que integrar quizás otras variables hemodinámicas, integrar algoritmos de cálculo o integrar algún indicador para estimar la reserva cardiofisiológica. Por lo tanto, es sumamente importante conocerlo porque tengo que estar atenta a la integración de esas variables. Otra característica importante es si el método de monitorización es dinámico o estático. Si voy a tener una foto cardiovascular del momento y de acuerdo a eso voy a tener que hacer una planificación o voy a tener variables continuas al lado de la cama del paciente que voy a tener que tener muy en consideración cuál es la función que tiene la ventilación mecánica en este romp. Y yo creo que una de las características principales de hoy es el grado de invasión. Porque el grado de invasión ha ido desarrollándose como la línea del tiempo. Partimos con monitorización invasiva que atravesaba cavidades cardíacas y la verdad es que hoy la tecnología apunta a tener tecnología cada vez menos invasiva porque sabemos que cada vez que más invadimos los pacientes tenemos más hiatrogenia asociada a la invasión. Por lo tanto hoy la tecnología es lo que apunta a ser empático con la clínica actual por lo tanto a invadir cada vez menos a nuestros pacientes. Y acá yo tengo una foto que es un poco antigua que es algo que mencionó el doctor Perel sobre los beneficios limitados de la monitorización del gasto cardíaco y tiene que ver y él dice y menciona que todas las técnicas de monitorización tienen consideraciones que deben ser comprendidas y respetadas. Y esto es sumamente importante porque si nosotros vamos al concepto de lo que él dice al final nos está diciendo que no importa el sistema de monitorización o no importa el método que vayamos a utilizar o si importa. Pero lo importante es que nosotros sepamos muy bien cuáles son sus alcances y sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes va a ser útil un método con respecto a otro. Y eso es algo clínico. Y con respecto a la monitorización mínimamente invasiva hoy es la estrella. Y básicamente es la estrella porque ya se ha comprobado que es un método seguro al lado de la cama del paciente. Es dinámica. Y por sobre todo a enfermería nos ha impactado esta monitorización mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque utiliza tecnología que nosotros comúnmente, habitualmente utilizamos en la unidad de pacientes críticos. Cuando el médico pone un catéter venoso central y a esto una enfermera prepara un transductor de presión, lo presuriza, lo conecta a uno de los lúmenes y trata de traducir la presión de la aurícula derecha a través de la medición de la PVC, está haciendo monitorización mínimamente invasiva. Cuando canuna una línea arterial y lee el COP, calcula la variación de presión de pulso, está haciendo monitorización mínimamente invasiva. Pero hoy le pedimos a estas tecnologías que con esos insumos o con esos elementos nos entreguen más lectura. Y dentro de esto se enmarca el método de la termodilusión transpulmonar, que es un tipo de monitorización mínimamente invasiva que básicamente consiste en obtener un gasto cardíaco y variables volumétricas derivadas de una técnica de termodilusión. Por lo tanto, yo realizo una técnica de termodilusión, obtengo gasto cardíaco y variables volumétricas y una vez terminada esta técnica, el sistema pasa automáticamente a medición de gasto cardíaco por contorno de pulso continuo en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la técnica de termodilusión o el método de la termodilusión transpulmonar integra dos mediciones, una intermitente y otra continua. La intermitente está dada por la curva térmica de gasto cardíaco y acá obtengo variables derivadas de la curva de gasto cardíaco y también variables volumétricas derivadas de esta curva térmica de gasto. Una vez terminada esta curva térmica inicia el análisis del gasto cardíaco continuo a través del análisis del contorno de un trae de pulso. ¿Y qué variables obtengo de esta? Todas las variables dinámicas derivadas del copo. Bueno, ¿y qué es la termodilusión transcardiopulmonar o transtorácica? Consiste en inyectar un indicador conocido a una temperatura conocida a un volumen conocido por corazón derecho este entra a corazón derecho pasa por todos los vasos pulmonares entra a corazón izquierdo sale por el corazón izquierdo y la curva de gasto que quiere decir el cambio de temperatura en relación al tiempo es medido en aorta descendente por lo tanto el líquido es transtorácico porque el volo inicia en el corazón derecho y es medido en aorta descendente por lo tanto hay un trayecto de tránsito que tiene el volo por todos los vasos pulmonares y desde ahí viene termodilusión transcardiopulmonar o transtorácico ¿cómo se establece esta curva de gasto? ¿cómo se establece la técnica de la termodilusión con estos elementos ya mencionados? bueno necesitamos un indicador primero ¿por dónde entra este indicador a corazón derecho? entra por el catéter venoso central que ya tiene inserto el paciente en la unidad ¿qué indicador es el que entra? entra un suero fisiológico ¿cómo mide el sistema la temperatura del inyectado? porque sabemos que es un volumen conocido a una temperatura conocida entonces sabemos que entra suero fisiológico ¿y cómo lo mide el sistema? con un termistor o manifold que se integra al catéter venoso central se engancha se conecta al sistema venoso central que es un termistor un termómetro que mide la temperatura del inyectado ¿cuál es la temperatura que debe tener el inyectado o el indicador? se describe que tiene que ser solución fría a 4 grados ¿cuánta cantidad de indicador? la verdad es que el sistema debería sugerirnos de acuerdo a la talla que nosotros ingresamos del paciente antes de iniciar la curva de gasto debería sugerirnos cuánto es el volumen que vamos a inyectar de acuerdo a la talla del paciente ¿cómo se hace el cambio de temperatura en relación al tiempo? tengo que tener otro sensor para censar el cambio de temperatura este este cambio de temperatura se realiza a través del catéter arterial que tiene un sector paciente que es una línea femoral que en su punto crea un termistor que es el encargado de censar la temperatura en relación al tiempo por lo tanto tenemos un volumen que entra con una temperatura que conocemos a corazón derecho pasa por los vasos pulmonares este es expulsado por el corazón izquierdo baja por la orta descendente y el cambio de temperatura en relación al tiempo es medida acá altura de la orta descendente y se establece la curva de gasto cardíaco ¿cuáles son los elementos o insumos que necesito para hacer la termodilusión transpulmonar? necesito un catéter venoso central de inserción superior cualquier marca triple lumen ojalás y necesito contar con un set de medición volumétrica ¿qué es lo que viene en este set de medición volumétrica? viene del catéter arterial en este caso el catéter paico que es una línea arterial que en su punta trae un termistor que es el encargado de sensar el cambio de temperatura trae su transductor de presión y el transductor de presión la función que tiene es mantener presurizado el sistema arterial y también es el que se conecta a nuestro módulo de monitor central que nos mide la presión arterial continua y es el encargado de leer el COC el análisis del contorno en la onda de pulso una vez que termina la termodilusión ¿qué otra cosa viene en el sistema? viene el termistor o manifold que se incorpora al catéter venoso central por lo tanto el set volumétrico viene completo viene la línea arterial su transductor de presión y el termistor externo para hacer la termodilusión transpulmonar una vez terminado esto el transductor inicia el análisis del contorno de onda de pulso bueno dijimos que de la curva de gasto o de la curva térmica no solamente se desprende el gasto cardíaco sino que también se desprenden variables volumétricas ¿cómo se desprenden estas variables volumétricas? básicamente la curva de termodilusión tiene dos conceptos que nos llevan a estas variables volumétricas la primera es el tiempo de tránsito del promedio que es el tiempo que se demora la solución desde que se inyecta hasta que se detecta y la densidad térmica o pendiente térmica que es el cambio o el descenso de temperatura en relación al tiempo estos dos conceptos se integran en fórmulas que integran el gasto cardíaco la curva de gasto cardíaco y se obtienen cuatro variables hemodinámicas volumétricas que son que describen este sistema de termodilusión transpulmonar el índice volumen sanguíneo-tratoráxico el agua crácula pulmonar el volumen diastólico final y el índice permedelia capilar transpulmonar describamos cada uno de ellos el índice de volumen sanguíneo-tratoráxico es todo el volumen comprendido en el sistema cardiopulmonar ¿qué quiere decir? este es la aurícula derecha este es el ventrículo derecho este es el vaso pulmonar este es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo el volumen sanguíneo-tratoráxico es todo el volumen comprendido en esta línea por lo tanto cuando yo hago una termodilusión transpulmonar y este volumen sale bajo quiere decir que tengo volúmenes de las cámaras y de los vasos pulmonares bajo es un indicador directo de precarga el volumen diastólico final se correlaciona con el volumen sanguíneo-tratoráxico porque es todo el volumen comprendido solo en las cámaras este volumen no incluye el volumen de los vasos pulmonares pero es directamente proporcional al volumen sanguíneo-tratoráxico si uno baja este baja si el otro sube este jugo sube porque este es el volumen de las cámaras por lo tanto también es un indicador directo de precarga se mueven juntos es el volumen comprendido solo en las cámaras aurícula derecha ventrículo derecho aurícula izquierda ventrículo izquierda el agua clascular pulmonar es todo el agua que no está en el vaso sino que está afuera todo el agua que no está en un vaso sanguíneo y está afuera se llama edema en este caso sería un edema interpecial pulmonar agua fuera del vaso pulmonar lo importante de conocer acá cuando yo hago la termovolución transpulmonar es que ok tengo agua cuál es la severidad de este edema agudo pulmón y cuál es su etiología y para esto la termovolución transpulmonar nos entrega un índice que es el índice de permeabilidad capilar pulmonar que es muy importante para la evaluación del edema cuando yo realizo la técnica de termovolución transpulmonar y obtengo edema agudo pulmón positivo me fijo en el índice de permeabilidad capilar que me dice qué tan permeable está la membrana de este pulmón cuando tengo edema agudo pulmón positivo el muy alto y índice de permeabilidad capilar pulmonar alto me está diciendo que esta membrana está muy permeable por lo tanto todo lo que está entrando por corazón derecho el 70% se me está fugando cuando el índice de permeabilidad capilar pulmonar está alto quiere decir que la membrana capilar pulmonar está muy permeable está muy porosa todo el líquido que entra por el corazón derecho se me está fugando cuando tengo edema agudo pulmón positivo pero el índice de permeabilidad capilar pulmonar permanece estable quiere decir que este edema agudo pulmón es por aumento de la presión hidrostática capilar del vaso pulmonar y esto puede estar dado por múltiples factores por un problema de cámara una insuficiencia en la eyección del volumen de las cámaras puede haber mucha poscarga quiere decir que el líquido trata de salir el volumen trata de salir la cañería está muy rígida hay ahora un aumento de presión hidrostática capilar del vaso pulmonar por este flujo retrogrado y aumento la presión hidrostática capilar de este vaso lo que hace el edema agudo pulmón por lo tanto el índice de permeabilidad capilar pulmonar junto con la evaluación del ELWIN me hablan del funcionamiento del rendimiento de las cámaras y me ayudan a establecer el perfil cerrando con la termodilusión transpulmonar podemos describir entonces que tenemos la obtención del gasto cardíaco a través de la curva de termodilusión transpulmonar que consiste en inyectar un indicador por corazón derecho y es medido en aorta descendente por lo tanto se establece una diferencia de tiempo perdón de temperatura en relación a un tiempo determinado transpulmonar y de esta medición no solamente obtenemos gasto cardíaco sino que también obtenemos variables volumétricas derivadas de esta técnica tan importantes como el volumen semi-nortatorácico que es un indicador de precarga directo que nos dice cuál es el volumen lineal que hay en las cámaras y los vasos pulmonares también podemos establecer el grado de MWU pulmón de nuestros pulmones de nuestros pacientes perdón a través de la estimación del agua transcular pulmonar y podemos establecer el perfil del paciente a través de la evaluación del índice permeabilidad capilar pulmonar que nos dice qué tan permeable está la membrana de este pulmón pero no todo termina ahí dijimos que la termodilusión transpulmonar comenzaba su lectura con esta curva térmica de gasto por lo tanto yo tengo una técnica donde establezco una curva de gasto cardíaco y de esta se deriva un gasto cardíaco por termodilusión y variables volumétricas y dijimos que una vez terminada esta técnica el sistema pasa automáticamente a medir gasto cardíaco continuo a través del análisis del contorno de onda de pulso y cómo lo hace esto esto es de forma automática nosotros terminamos la termodilusión y una vez terminada la termodilusión el sistema inmediatamente toma el gasto cardíaco que nosotros hicimos derivado de esta curva de termodilusión lo integra al algoritmo de cálculo de gasto cardíaco continuo que básicamente integra la impedancia aórtica para su fórmula de cálculo y obtenemos gasto cardíaco continuo y variables hemodinámicas dinámicas al lado de la cama del paciente en conclusión la termodilusión transpulmonar lo que hace es integrar dos formas de medición una intermitente donde tenemos una técnica de termodilusión que tiene que ser comprendida estudiada y respetada y tenemos el análisis del contorno de onda de pulso que me entrega parámetros de medición dinámica que también tienen que ser comprendidas y consideradas ¿cuáles son las ventajas clínicas de hacer termodilusión transpulmonar? es que tenemos una estimación de la precarga volumétrica de forma directa a través del análisis del volumen sanguinito torácico y los volúmenes diastólicos genales nos permite establecer el perfil del paciente a través del análisis del agua trascular pulmonar y del índice permeabilidad capilar pulmonar integra la monitorización dinámica que es un plus al lado de la cama del paciente por la integración del análisis del contorno de onda de pulso y algo sumamente importante es que el gasto cardíaco por termodilusión nos calibra el gasto cardíaco continuo que nosotros sabemos que en paciente con shock críticamente enfermo es una de las consideraciones importantes para el análisis del contorno de onda de pulso por lo tanto este método la integración de la calibración de la termodilusión al cop nos acercaría a un método seguro al lado de la cama del paciente consideraciones importantes para el sistema o para el método básicamente tres secuestro de volumen temperatura y tiempo secuestro de volumen esto implica a todo lo que vaya a secuestrar el volumen circulante efectivo en las unidades en el contexto paciente crítico esto puede ser una diálisis no isovolumétrica una circulación entrecorpórea donde el sistema no tiene cómo calcular el volumen que no está dentro del paciente sino que está afuera la temperatura también es una consideración importante no nos debemos olvidar que se tiene que establecer una curva de termodilusión y esta es una termodilusión fría por lo tanto si tengo un paciente hipotérmico no se va a poder establecer una diferencia de temperatura en relación a un tiempo y luego tenemos la alteración del tiempo de tránsito promedio que básicamente todo lo que altere el tiempo del volo desde que se inyectó hasta que se detectó también lleva al también al contexto paciente crítico actual lo que más vemos son las barreras obstructivas los trombopolismos pulmonares donde el líquido tenemos una barrera que obstaculiza el líquido el líquido quiere pasar y se topa con esta barrera y esto lo que hace es alterar el tiempo de tránsito promedio bueno muchas gracias por su atención espero les haya gustado dejo mi correo para cualquier colega que tenga alguna duda no duden escribir hasta luego un saludo y un saludo y y